El secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, dio a conocer que hasta el corte de ayer el estado registra 105 fallecimientos a causa de COVID-19 y los casos activos aumentaron a 496. En redes sociales, el funcionario detalló que la víspera ocurrieron cuatro decesos más, que corresponden a una mujer de 80 años en Ahome, una mujer de 95 años en Abolato y dos hombres de Culiacán de 56 y 33 años. Añadió que en Sinaloa ayer se recuperaron 17 pacientes, con lo cual la suma llega a 172, mientras el número de casos sospechosos asciende a 1.618. Por lo que respecta a casos nuevos confirmados, Encinas Torres dijo que detectaron 36, de ellos tres en Culiacán, 17 en Ahome, cuatro en Mazatlán, uno en Abolato y uno en Angostura. ¡Gracias!